¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Estamos haciendo la voluntad de Dios, sí, ¿no es cierto? Eso es lo importante, hacer la voluntad de Dios. Y darnos un tiempito antes de actuar, antes de hablar. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Un segundo? ¿Un segundo? Y si el Señor te muestra que lo que vas a decir no es lo mejor, cállate. Y Él te va a inspirar lo que vayas a decir. O si te muestra que el camino por el que vas no es el correcto, para y retrocede. No seamos orgullosos. No, yo decidí, no, si esto es bueno, yo ya lo estudié y para eso sé. Y sigo nomás. Y después en el camino me caigo. ¿Y qué hacemos? Contra el Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y qué? Y si ni siquiera me escuchaste. Y si ni siquiera otras veces me preguntaste. Bueno, así que démonos ese tiempito y no actuemos a instinto como el animalito. ¡Prum! Lo primero que me sale. Pensemos. Y vamos a ver que nuestra vida va a cambiar, hermano. Y veamos qué palabra nos tiene el Señor hoy día. Mi alimento que me ayude. Para hacer los ejercicios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos? ¿Hemos seguido haciéndonos? No, vale la pena. Así que veamos. Bueno, y en Juan 4, 44, nos dice. El Señor había declarado. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Palabra de Dios. Ningún profeta es recibido bien en su propia tierra. Él dice, yo quise hacer tanto, quise pescar los currucalos como la gallinita, sus cuellitos y no me han dejado. Y se fue. Y a ti y a mí, ¿cuántas veces nos ha pasado? Nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos más queridos, no están ni ahí cuando hablamos del Señor. ¿Ya? ¿Vamos a pasarlo bien? Sí, pero no, ahí estamos. Y uno siente, a mí me pasa, me duele mi corazoncito de ver a esas personas amadas que a lo mejor pudieran hacer así un poquito de caso de este amor maravilloso que el Señor les tiene. Que vean que hay otra vida, que es otra forma de vivir, que les va a ayudar, les va a costar dejar lo que están haciendo, pero vale la pena. Tú eres feliz, yo soy feliz en este camino, con los sacrificios, con los dolores, pero uno es feliz en esto. Quisiera que los demás fueran. Y no, entonces lo que el Señor nos está enseñando es que no nos compliquemos más orar. Señor, es tuyo. Yo no puedo y seguir porque tú y yo hacemos mucho bien, hermano querido, a los demás. Hay gente que te escucha, hay gente que está esperando una palabrita tuya. Y muchas veces nosotros estamos tan desmoralizados o con tanta pena porque los nuestros no nos escuchan que no queremos seguir. No, hay que seguir y tener la confianza de que le ponemos los nuestros al Señor. Y yo le digo muchas veces, Señor, así como yo sé, tú me permites que, a través de tu instrumento para hacer el bien a los demás, tú pongas personas al lado de los míos, de los que yo amo, que también a lo mejor le hagan el bien que yo no puedo. Pero alegre y contenta sin sufrir porque sé que el Señor hace su obra. Así que, hermanito querido, no desilusionarse, sino que entregarle esa penita o ese dolor al Señor, que Él haga su parte, su obra, y tú sigue en este caminar que el Señor te tiene, que lo lleves a los que te rodean en el amor y en la paz y en la confianza de decirle, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Cuando los malignos me asaltan Son ellos mis enemigos los que vacilan y caen Aunque acampar en su ejército No teme mi corazón Aunque le den batallas También tranquilo estoy Y solo pido a llamar A mi calle en su casa Todos los días de mi vida Para gozar en el canto de llamar Y visitar en su santuario Todos los días de mi vida Para gozar en el canto de llave Quiero visitar a tu santuario Señor A la tierra que emana leche y bien quiero ir Quiero visitar a tu santuario Señor Te alaban todos los pueblos Todos los pueblos te alaban Quiero visitar a tu santuario Señor Me cubra bajo tus alas Me protege en mi Señor Quiero visitar a tu santuario Señor A la tierra que emana leche y bien quiero ir Quiero visitar a tu santuario Señor Quiero visitar a tu santuario Señor